¡No se me gustan! ¿A que esta donde quiero decir algo? ¡Solo lo que quiero hacer! Y bueno pues Sula que tal yo soy Rafael Y estamos de vuelta en Kono Sula Look for these clothes Clothes of desire Continuando en viajamos en donde Megumin Comenzó a decir cosas extrañas Y YongYon preocupada Vino a nosotros Para saber que pasaba Así que bueno Megumin dice Oh, no te preocupes por eso Son tus negocios Junjun Eres libre de venir e ir Como te plazca Pero si tú eres la que propuso Un encuentro Para nuestra Pero si tú eres la que propuso Un encuentro por nuestra pequeña rivalidad No deberías seguir Antes de decidir si irte Él luce como un lamegumín usual Hasta ahora Pero tal vez Bienvenida Pequeña Wow Él simplemente fue y lo dijo Sí Gracias Kazuma No le subió, ¿no? Imposible De ninguna manera Ella está subiendo Eh, ¿qué pasa con ustedes? ¿Hay algo malo en mi cara? No, es solo... Oye, Megumi ¿No vas a molestarte con Kazuma? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ningún motivo de que me ocurra No hay ningún motivo No hay ningún motivo No, ¿por qué lo haría? ¿Qué sentido hay En cómo molestarme? ¿No? ¿Pero qué? Por eso ¿Dónde está Chumusuke? 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 Lo siento No puedo pretender Que no vi lo que acaba de pasar Ustedes lo vieron también, ¿cierto? Ustedes lo vieron también, ¿cierto? Definitivamente lo que vimos, Kazuma Megumi La Megumi que todos conocemos Ella... A ella le... A ella le deslizó tu broma usual ¿Qué está pasando con ella? Ella estaba... Casi... Ella era casi lo opuesto Ella era casi lo opuesto A su actitud normal Espera ¿Qué? ¿Qué sucedió con Megumi? Espera Aqua No hemos visto esta... Cosa opuesta a ocurrir antes Ah, opuesta Opuesta Ah, está siendo cierto Es justo como Darkness Ya veo La inversión de los deseos de uno ¿Cierto? ¡Qué maldito! ¿Ahora ahora Megumi se ha robado? Eh, rayos Entonces ahora Megumi está bajo la maldición ¿Una maldición dices? ¿Te refieres a la maldición de la... Baldosa de Occidiana? Megumi me dijo que ella encontró Algo curioso hace un tiempo Si, si ella está actuando así ahora Es probablemente porque Por esa cosa de la maldición Pero ¿Qué pasa con esa mirada impactada en tu cara? Antes de meternos con eso Tenemos que confirmar todos los detalles Que ya sabemos de la maldición Es bastante simple, ¿no es así? La descripción de ello Simplemente dice que usándola Es suficiente para estar afectado Aunque la parte en que solo afecta a una persona a la vez Es la más importante Eh, voy a hacer una gran asunción Este... Asunción, creo que era Voy a hacer una gran asunción aquí ¿Pero por qué crees que fue Megumi la que fue maldecida? Eh, ¿por qué usamos la baldosa después de que Darkness fue desmaldecida? ¿Quién la usó? ¿Quién la u... ¿Quién la u... Ok, ¿quién la usó? Megumi, ¿cierto? No, eso no es cierto Yo fui quien lo hizo Y cuando Darkness fue maldecida Fui... Fui Cetua Oh, eso es cierto Entonces, diciendo que hay condiciones Para la maldición ¿Hay condiciones para la maldición? Aparte de simplemente usar la piedra, Kazuma? Bueno, tal vez Aunque esa maldición puede ser... Sacada Ella no se va a quedar así para siempre O sí Puede de hecho ser Sacada Yo fui maldecida Pero ya estoy de vuelta a la normalidad No lo llamaría normal Entonces, espera ¿Cómo lo... ¿Cómo lo quitaste? Llenando mis deseos Tanto fi... No Cumpliendo mis deseos Tanto físicos Como mentales En corto No Llenando mis deseos Tanto a nivel físico Como mentales En corto En poco tiempo Una sensación de liberación En corto Una sensación de liberación No debería ser muy difícil el averiguarlo Ya veo Muchas gracias Es un poco temprano Para relajarse Creo que fue cosa Creo que fue A través de desmaldecir A Darkness Oye, no lo hechas tú de mí ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Supongo que su personalidad Recurrente Hace que ella acepte Sus pequeñas partes del niño Pero ¿Cuál es el deseo Que ella necesita Que llenemos Para 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 desmaldecirla ¿Reconocer que ella Tiene mucho más De lo que aparenta? ¿Cuál? ¿Uo algo? No, no, no era eso A conocer que su pequeño Es este Alabarla con su cuerpo O algo Eso podría ser Ella lucía feliz Cuando la llamé Pequeña más temprano ¿No es así? Supongo que iremos con eso Por ahora Tal vez sea lo mejor Si podemos Romperla con esa Tal vez a lo mejor Si podemos Quitarle la maldición Con eso Oh Chomusuke Allí estás ¿Qué pasa? ¿Estás de malos ánimos? ¿Qué pasa? ¿Podría ella estar Variando por la maldición? Megumin Tal vez ella está Sentiendo que Megumin Está diferente ¿Podría ser que tienes hambre? Ven Déjame darte Algo de comida ¿Qué pasa contigo? Estas cosas Estas cosas pasan Está todo bien No te preocupes Por eso Pequeña Y bueno Hasta aquí lo dejo Así que espero Que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!